¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como digo, déjenme saber qué opinan Porque oye, para mí este cambio de la chocita puede estar guapo Ya iremos viendo qué tal va como el cambio de la chosa de bárbaros Espero que un poquito mejor, sinceramente Pero esta chocita que chicos, con este cambio La verdad que estaría bastante chido Como digo, déjenme saber por los comentarios a ver qué les parece Chicos, vamos con la furia Gente, furia que ha sufrido un cambio muy muy grande También un reward chicos Tenemos que el radio le ha bajado un 40% Antes eran 5, pasamos a 3 El área le ha bajado un 64% De 79 a 28 O sea que el radio y el área Han bajado chicos, ya saben Ahora tendrá un circulito mucho menor que antes La duración en este caso Antes era variable Iba escalando con el cambio de los niveles Ahora no, ahora va a ser 6 segundos En todos los niveles, ¿vale? O sea que ahora va a ser en este caso Una duración fija de 6 segundos Y también chicos, le han hecho un cambio bastante grande Como es hacer retroceder el pushback Como digo, pasará de 0 a 0.3 De 0 porque antes no estaba esta cosita Va a ser retroceder a las tropas 0.3 fichas o 0.3 casillas Y también el daño, gente Le van a poner un pequeño daño a la furia En nivel 11 será de 208 de daño Y de nivel 14 será 275 de daño O sea que ojito con este cambio a la furia Que puede dar un cambio bastante significativo Al hechizo, gente Una cosa más Esta revisión requiere una actualización del cliente Y está programada para acompañar A la próxima actualización del cuarto trimestre No se lanzará junto con los otros saldos La próxima semana O sea que la furia, chicos No estará, no formará parte De estos cambios de balances de esta semana Pero ya sabemos que para la próxima actualización Se va a incluir estos cambios de la furia en el juego También, por cierto Va a afectar, chicos, al leñador ¿Vale? Ya saben que el leñador Pues tiene esa pequeña furia cuando muere Pues también va a afectar a la furia del leñador Seguramente de la misma manera que la furia del hechizo ¿No? Así que vamos a ver qué cambios Cómo va a ser implementado esto en el juego Porque estoy la verdad que muy hypeado De la forma de que la furia puede cambiar En este caso La dinámica de cada carta, chicos En este caso La furia y el leñador Que lo tendremos para la siguiente actualización, chicos No para los cambios siguientes ¿Vale? Gente, también tenemos por aquí En este caso el minero ¿Vale? El minero padre Que lo tenemos por aquí Minero que la verdad que Desde que salieron las nuevas cartas en el meta La fénix y sobre todo el monje Ha tenido un bajón espectacular O sea, ya prácticamente no se usa nada La... Bueno, más o menos Lo que se estima es que se usa Un 1% Tanto en Gran Desafío Y es prácticamente nada Como en Ladder Por lo tanto Es un uso bastante bajo ¿Y qué le van a hacer, chicos? Le van a subir la velocidad de movimiento ¿Vale? Va a pasar de 60 Que ya saben que es movimiento medio A, en este caso, movimiento rápido Que va a ser 90 ¿Vale? O sea, que ahora el gran minero Se va a mover más rápido por la arena Y eso, oye, cuidadito Porque con la bomba Y ya saben que con la perforadora Esa que va por ahí Puede hacer temblar nuestras torres ¿Eh? Así que cuidadito con este gran minero Con el minero padre Que va a sufrir, como digo Este pequeño buff O este gran buff Llámenlo como quieran Pero tiene muy, muy buena pinta Chicos, los esbirros Esbirros, ¿qué le van a hacer? Tanto a los esbirros Como a la horda Lo que pasa es que la horda Va a hacer un cambio Un poquito diferente Chicos, le van a subir en este caso El daño un 15% A estos esbirros Pasará de 40 a 46 de daño El nivel de daño A nivel 11 será Bueno, era de 102 a 117 ¿Vale? Pasará a dar 15 de daño más En nivel 11 Y en este caso De nivel 14 Antes era 135 Y ahora será de 155 Así que van a ser 20 de daño más Que oye, entre 3 esbirritos Y la horda Que son 6 Nos pueden reventar A una fénix O a cualquier tropa Que se ponga en su camino También, chicos Se estima que el mega minion En este caso el mega esbirro También podría llegar a obtener Este buff ¿Vale? No sabemos realmente Si va a salir para estos cambios Pero ya están barajando El meterle al mega esbirro Los mismos cambios O parecidos A lo de los esbirros normales ¿Vale, chicos? Así que cuidado con ese mega esbirro También Que puede estar bastante buenardo Vamos con la horda, gente Horda que también Más o menos le van a hacer El mismo cambio En este caso El daño del 15% Va a ser lo mismo Que los esbirros Pero también, chicos El radio será más grande ¿Vale? El radio de despliegue De la horda Va a ser más grande Para o con la intención De poder rodearme En este caso Mejor a las unidades Mejor a las tropas ¿Vale, chicos? Por lo tanto A lo mejor nos matan A los tres de adelante O a los tres de atrás Pero podemos llegar A rodear mucho mejor Con este despliegue A las unidades Por lo tanto Ojito con la horda Que también tiene Muy, muy buena pinta Chicos Nerfeo para la fénix Nuestra ave favorita En Clash Royale Bueno, para algunos Favorita Para otras un infierno Ya es lo que comento siempre Lo que van a hacer chicos Es bajarle el 13% De la vida Se estimaba Que podían llegar a subir El coste del Isir De 5 a 4 En este caso O sea, perdón De 4 a 5 Como estamos hoy Pero lo que le han hecho Es bajarle en este caso La vida ¿Vale? Ya saben que había Sufrido recientemente Un nerfeo del huevito Del 34% De la vida del huevo Y ahora en este caso Le bajan un 13% De vida Al ave en sí ¿Vale? A las estadísticas Del ave En este caso chicos Antes tenía En el nivel 11 1210 Y pasará 1052 de vida O sea que es bastante vida Es un ciento y pico Y de nivel 14 Tenía 1600 Y va a pasar a 1392 Que son 208 de vida O sea que es bastante vida La que le quita Ya veremos si el nerfeo Es suficiente Porque esta ave Está rotísima Este es el tercer nerfeo Que le hacen Y todavía gente Está fuerte Así que ya veremos Si es suficiente Para que más o menos Se estabilice en el meta Y se equilibre Esta carta por fin Claro que sí Y chicos No la tenemos por aquí Porque no puedo tener Dos campeones En el mismo mazo Pero bueno Sabemos que es el monje Vamos a ponerlo por aquí debajo Tenemos el monje Por aquí chicos Lo que le van a hacer al monje El monje Lo que se estima Es que No está tan tan fuerte Yo creo que sí Que a mi parecer sí Lo que pasa que es verdad Que no hay tanta gente Que llega a 6500 copas Y entonces cuesta más Conseguir al monje Al final es un campeón Y por eso El win rate Y también el porcentaje de uso No es tan grande Como la fénix Aunque es bastante grande Se estima que de uso Tiene un 50% en grande Esa pío Quito al dato Y chicos Lo que le van a hacer En este caso Es subirle el coste de elixir De 4 a 5 Cosa que me parece Espectacularmente bien Ya saben que el gran minero Cuesta 4 El caballero dorado Cuesta 4 El rey esqueleto Cuesta 4 Y la reina delixir Madre mía La reina arquera Y en este caso El monje van a costar 5 ¿Vale? En este caso Chicos Va a ser un cambio significativo Sí Sin ninguna duda No es lo mismo que cueste 4 A que cueste 5 Es verdad que la habilidad Que es de lo que todo el mundo Se suele quejar Que está muy fuerte y tal Seguirá costando 1 Y seguirá dando el mismo daño Seguirá reflejando el mismo daño Pero es verdad También chicos Que ahora La tropa Pasará de costar 4 A costar 5 Por lo tanto Tendremos que usar De manera muy muy eficiente O más Sí De manera que ya no se puede Soltar el monje por la cara Sino ya tendrás que colocarlo En los momentos justos En el timing perfecto Para sacarle el máximo rendimiento A la carta en la arena Por lo tanto chicos Oye Nada mal este Nerfeito que le venía tocando ya A la fénix Nuestro ave Y al monje Pasará de como digo De el elixir De 4 A 5 Del elixir Chicos Así que chicos Estos son los cambios de balances No definitivos Para la season 42 Ya saben Que cualquier cosita Déjenme saber por los comentarios Que opinan de los cambios Que les parecen Que si nerfearían a alguien más Si bufean a alguien más Si hacen algún reward Déjenlo todo por los comentarios Que ya saben que Supercell Va a estar pendiente A todos los comentarios De los creadores de contenido Chicos También gente Ya veremos que pasa con la furia Que pasa con el leñador En principio Esos cambios que les estoy comentando Saldrían para la siguiente actualización No para este viernes En este caso Ni para los cambios de balances De la siguiente temporada Sino para la siguiente actualización ¿Vale? Pero ya más o menos Nos avisan de que Van a cambiar en este caso Cómo va a funcionar la furia En el juego Y como el leñador También tiene furia Pues también le va a cambiar Al leñador ¿Vale? También chicos Va a haber un cambio En el sistema de camino De leyendas Un pequeño cambio Bueno no Diría que un gran cambio Nada de pequeño Un gran cambio Que va a ser Mucho más complicado Llegar a campeones definitivos ¿Vale? Va a ser mucho más complicado Van a poner más ligas Entre medio Más divisiones Y alguna cosita por ahí Así que Ya lo iremos comentando En otro vídeo Pero chicos Esto es de los cambios De balance Así que como digo Ya saben Escriban por ahí En los comentarios Todo lo que se les ocurra Porque Supercell Puede estar echando Un vistazo por ahí Chicos Ya saben gente Si les han gustado Estos cambios Dejen un like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan Y bueno Es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Vídeazos Les mando un saludo Muy muy grande Y chicos Estén pendientes al canal Porque se viene En este caso La temporada 42 Toda la información Sorteo De esos 4 pases royales Que siempre Hacemos cada temporada Y muchísimas cosas más Que se vienen por ahí Chicos Estén atentos al canal Que se viene Cositas buenas Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!